Música Bienvenidos a la cocina de Norma, hoy vamos a preparar unos deliciosos panqués muy conocidos como chinos, tradicionales de la panadería mexicana. Se les conoce como chinos por los rizos que forma el molde en que se preparan, lo cual les da su forma característica a este panqué. Yo he realizado algunas modificaciones a la receta, ya que para mi gusto es excesiva la cantidad de aceite y azúcar que normalmente lleva, por lo que las he disminuido y para mi gusto han quedado excelentes. Vamos con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aceite vegetal, leche, huevo, harina de trigo, azúcar, levadura en polvo, polvo de hornear, vainilla y para decorar un poco de nuez picada o coco, lo que tú desees, esto es opcional. Y vamos a necesitar moldes para chinos, este es el molde que se utiliza para este tipo de pan. Necesitamos papel estraza, vamos a cortar cuadros de aproximadamente 14 a 15 centímetros. Comenzamos con el procedimiento. En los ingredientes olvidé mencionar que necesitamos un poquito de manteca vegetal. Esta la vamos a utilizar para engrasar el papel que vamos a colocar en los moldes. Únicamente lo cortamos un poco para que se pegue en el molde y lo colocamos. No es necesario que engrasemos la parte de adentro. Y vamos a seguir haciendo lo mismo con el resto de los moldes. Vamos a mezclar el polvo de hornear y la levadura con la harina. Mezclamos muy bien y la reservamos. Y mezclamos la leche con la vainilla. Esto para que no tengamos tantos ingredientes al momento de integrar al batido. Ahora sí, comenzamos con el batido. Coloca en el tazón de la batidora huevo y azúcar. Y vamos a trabajar en la batidora con el aditamento de globo hasta doblar su volumen. Vámonos a la batidora. Recuerda que en este momento ya debes de tener precalentado tu horno a 190 grados centígrados. Para que al momento que esté tu batido también el horno ya esté caliente. Trabajamos hasta que doble su volumen. Trabajamos hasta que doble su volumen. Trabajamos hasta que doble su volumen. Como verás, inmediatamente se notará la diferencia. Aquí la mezcla ya está más espumosa. Esto es lo que estamos buscando. Si tu batidora es más pequeña, seguramente tardarás un poco más en llegar a este punto. Listo, eso es lo que estábamos buscando. Bajamos un poco la velocidad y comenzamos a agregar el aceite poco a poco en forma de hilo. Bajamos un poco en forma de hilo. Subimos un poco la velocidad para que se integre. Bajamos un poco en poco de hilo. Y agregamos la mezcla de leche y vainilla. también lo hacemos poco a poco en forma de hilo volvemos a subir la velocidad para que se integre bajamos velocidad y comenzamos a agregar la mezcla de harina continuamos así hasta terminar con toda la mezcla de harina la mezcla de harina subimos un poco la velocidad únicamente para que se integre y paramos la batidora si te queda un poco de harina sin integrar en las orillas mezclala con movimientos envolventes talla muy bien el fondo del tazón de la batidora para que no te quede mezcla de harina abajo llenamos nuestros moldes hasta tres cuartas partes de su capacidad que no te quede decora con un poco de nuez en trozos o coco rallado esto ya es opcional y es lo que tú desees también puedes colocar un poco de chispas de chocolate llevamos al horno a 190 grados centígrados por aproximadamente 15 a 20 minutos recuerda que el tiempo puede variar dependiendo del tamaño del pan que estés elaborando así como también del tipo de horno que estés utilizando en ese momento regresamos cuando estén horneados pasados 20 minutos en el horno este es el resultado unos panquecitos muy suaves y esponjosos cuando estén un poco más fríos retíralos del molde y déjalos enfriar completamente sobre la rejilla la receta rinde aproximadamente para entre 13 y 14 piezas de este tamaño la receta rinde aproximadamente para entre 13 y 14 piezas de este tamaño recuerda que los ingredientes te los dejo en la cajita de descripción la receta escrita la podrás encontrar en mi blog la cocina de norma donde también podrás encontrar más de 300 recetas seguramente algo te servirá si esta receta te gustó te invito a suscribirte nos vemos en el próximo vídeo